A esta hora se desarrolla una reunión con el presidente de la República, Nicolás Maduro. Veamos. En la casona cultural, aquí desnazó al presidente de la República, Nicolás Maduro. Sostuvo un encuentro afable y cordial con el representante de Naciones Unidas para presentarle pruebas y otros elementos de convicción del más reciente plan fascista para invadir nuestro país, llenar de violencia las calles de Venezuela y poner en marcha un golpe de Estado para derrocar al gobierno electo por el pueblo venezolano el pasado 28 de julio. El mandatario nacional ratificó ante el excelentísimo Gianluca Rampola del Tindaro que Venezuela apuesta al diálogo permanente y a la diplomacia bolivariana de paz en defensa del derecho internacional y los derechos del pueblo venezolano a la paz y la estabilidad. De igual manera, el dignatario venezolano, acompañado del ministro para las Relaciones Exteriores de nuestro país, Iván Gil, denunció una vez más que sobre el pueblo de Simón Bolívar pesan más de 900 medidas coercitivas unilaterales por parte del gobierno de Estados Unidos, acciones neocolonialistas que son rechazadas por Venezuela y a su vez ratifica su deseo a seguir siendo un país multietnico, pluricultural, libre, soberano e independiente. Juan Pablo Palma, La Noticia.